China ha estado realizando esfuerzos para mediar entre ambas partes y espera ofrecer soluciones al conflicto entre Palestina e Israel. El presidente sí ofreció en 2013 una propuesta de cuatro puntos a Abbas durante su tercera visita a China. La propuesta pedía una coexistencia pacífica de Palestina e Israel. Decía que la negociación es el único modo de pacificar la región. Aseguraba que se debía mantener el principio de tierra por paz y abogaba porque la comunidad internacional proporcionase garantías para el progreso del proceso de paz.